Una mujer terminó en el hospital tras una explosión de pólvora en un carro de la municipalidad de Pérez Celedón durante el traslado de la antorcha hacia el Valle del General. Ninguna persona tuvo quemaduras y más bien la mujer que fue trasladada lo que presentaba fueron golpes tras lanzarse del vehículo que terminó en malas condiciones por la explosión. Se nos despacha a atender dos pacientes que viajaban en el vehículo que transportaba pólvora. Al llegar a la escena se encuentran dos pacientes en un conductor del vehículo y una de las acompañantes, una maestra, con unos golpes principalmente al lanzarse del vehículo. No presentan quemaduras por el principio de la explosión, pero sí algunos golpes y sustos principalmente por el hecho sucedido. En la municipalidad de Pérez Celedón dicen que todo fue un accidente y que contaban con todos los permisos y protocolos para este tipo de situaciones. Gracias a Dios no hubo ningún herido. Bueno, hubo una muchacha herida, pero fue un accidente. Todos estamos expuestos a eso. En cualquier momento sufrimos un accidente, pero bendecido en el señor que no pasó a más. Las personas trasladadas tenían solo golpes y algún tipo de crisis nerviosa. No, únicamente golpes, traumatismos a nivel de las rodillas, principalmente a la hora que se lanzó del vehículo. Nada que comprometa la vida. Gracias a Dios no, nada fuera, todo completamente fuera de peligro. El ayuntamiento lamentó este accidente, pero lo achacan a una situación fortuita. Y con todos los protocolos activados, ¿verdad? Sabes que en eso hay que tener el permiso del Ministerio de Salud, Ingeniería, Tránsito y todo lo que corresponde, ¿verdad? Los hechos se produjeron en la entrada a División. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!